Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Minecraft Aquí estamos otra vez en Minecraft, en el juego que más manía le tiene a Negado, al pobre Negado Mira con lo bueno que es él, mira que ojitos tiene, como parpadea ahí Bueno, este juego siente una animadversión extraña por el pobre Negado cuadrado Pero bueno, nosotros vamos a seguir jugando Después del fiasco del episodio anterior, he de decir que he seguido jugando un poquito fuera de cámara Y me he ido al portal aquel que me encontré al lado de la fortaleza de los Maldeanos Lo he reconstruido, he ido al Nether pensando que iba a ir a otro lado y no, otra vez a la misma mierda de sitio Luego me he vuelto para acá, he vuelto por el portal y me ha traído otra vez aquí No sé, yo no lo entiendo el rollo, pero hoy vamos a pasar un poco de todo el rollo del Nether y de los portales Y vamos a hacer algo que me apetece hacer desde hace bastante tiempo y es explorar nuestra primera Mineshaft Pues lo he dicho, hoy vamos a explorar nuestra primera Mineshaft Que la única que he encontrado es aquella que está en la Torre de los Maldeanos Así que nos vamos a ir a una vueltilla, haremos una escalera, un puente, no sé Vamos a bajar por allí y vamos a ver qué hay en las famosas Mineshaft Apoleus, tú te quedas aquí, saca la cabeza de ahí Saca la cabeza de ahí, saca la medio... eso es Vale, he estado haciendo, bueno, intentando reconstruir otra vez todo Me he hecho un escudo, bueno, una armadura nueva y tal, un pico de diamante nuevo Que lo vamos a dejar en casa porque no lo quiero perder Y básicamente me llevo patatas ahora Tenía un montón de filetones, pero yo qué sé, los hemos perdido, gente Son historia ya, no merece la pena llorar por ellos Lo que sí voy a hacer es hacerme un montón de palillos, de palicos Y hacernos, pues una buena cantidad de antorchas Solo 46, qué cotrosidad, ¿no? Bueno, da igual, si no talaremos algún árbol por el camino Me llevo esto Y tenemos aquí un poquito de carbón ¿Qué nos vamos a hacer las antorchas? No hace falta hacerlas ahí, hacemos así, ¡pum! Bueno, bueno, me llevo tres stacks, igual se me ha ido la mano Bueno, pero esto siempre hace falta, o sea que me da igual Deja esas... esto no lo dejes aquí Bueno, sí, déjalo ahí Me llevo dos stacks de antorchas y algo más Nada más, ¿qué hora es? ¿Cómo vamos de tiempo y tal? Bueno, llevamos comida, llevamos la cubeta Vamos bien, vamos a ir primero de todo No, por aquí no salgas Vamos a ir primero de todo hacia allá ¿Por qué? Porque he descubierto también una rabín que también me gustaría verla Mirad qué chulo me está quedando esto de chocolate Es como Dorothy, pero en vez de las baldosas de oro, las de chocolate Es que este negado es un golosón ¡Ostras! Desde aquí no se ve la puerta, parece que no tiene entrada Tengo que hacer algo más guapo ahí, ¿eh? Y cubrir la maldita escalera esta, pero... Y de hecho aquí le he dado poca profundidad Molaba que la torre estuviera uno más al fondo Porque así desde lejos no parece que haya nada Bueno, se nota un poquillo la profundidad Va, lo que sea Vale, vamos a tirar hacia allá porque como digo ahí está... Ahí tenemos una... una mineshaft No, una rabín, perdón ¿Por qué hacéis todas ruidos a la vez? Churras y merinas, fuera Solo llevo una espada Mal hecho Creo que no está bien llevarme solo una espada, ¿eh? Vamos a acabar a puñetazos con los zombies y con las arañas y eso Pero bueno Por aquí creo que era Creo que había una... Una rabín por aquí Una rabín de esas, vamos Que viene siendo un... 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 Barranco en medio del terreno Que corta el suelo en dos, básicamente Y eso me molaba explorarlo también Porque debe tener loot interesante Bueno, más que loot interesante Debe haber minerales, ¿no? Al estar todo abierto Pues es una buena manera de encontrar minerales Creo yo Era más para aquí Era pasando el rollo ese seguro ¡Eh! Es allí, es allí, ¿veis? Voy a poner una torre... ¡Eh! Tenemos lava aquí también Quizás sea... ¡Uh! Quizás sea interesante también esto El carbón me lo llevo por si tengo que hacer antorchas ¿Qué hace esa guarrería? Y bueno, venga Aquí esto sí... ¡Eh! Metal Tengo bastante No nos vamos a parar con esas mierdas Esto lo dejaré así Para cuando yo quiera venir Sí, sí Por aquí Aquí tenemos fiesta Vale Vamos a tirar por la... Por la rabín, ¿eh? Quiero verla Quiero ver qué hay Si conecta con algo La mirada así de pasada Así un momento que vine Era por aquí, ¿no? Sí Creo que sí Tiene que estar ahí Uno Sí, sí, sí Aquí es, aquí es Vale Llevo palas Sí, mirad, mirad, mirad ¡Uh! Todo guapo, chaval Puedo bajar por allí incluso, ¿eh? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo es? Con el shift, ¿no? Si le doy al shift no me caigo Bueno, con el escudo no se ve un pijo Ya lo sé Mirad, es que tenemos metal por ahí ¿Y cuántos bloques estaría bajando si bajo hasta ahí? Estamos en el 65 Igual hay 30 hasta abajo ¡Eh! A ver, un segundo Vamos ya que estamos aquí Hoy toca mirar, ¿eh? Me voy luego a la... Pero quiero ver esto bien ¿Qué pasa por aquí? ¿Todo bien? ¿Es el jefe tú de esta zona? El hoyabum A ver ¡Ay! ¡Ha dicho que sí! Que listos son las criaturas en Minecraft, chaval ¡Uh! A ver, vamos a hacer así Me hago una escalera así todo pro Bueno, más que todo pro Todo cutre Pero yo que sé Escalera al fin y al cabo Un poquito más Hacemos así Y ahora sí 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 Y estamos abajo ya, ¿no? Sí, pero esto es doble Esto... Pues mira No, esto de madera no lo voy a dejar aquí No sea tan tiñoso Pon esto aquí Uno más Y uno... Uno más Y ahora este es Uno más Y ahora este ya estoy Vale, pues ya estamos abajo Luego sería subir por ahí, ¿vale? Y entonces aquí con el agua Me puedo tirar para abajo Tenemos carbón Mira, tope gama esto ¿A cuánto buff? He dicho 30 Madre mía, qué optimista soy Si estamos en nivel 40 No es nada profunda Aunque para farmear metal Igual... No sé yo, eh Estaba todo emocionado por la... Por la ravine esta Pero es un poco chufallera Un poco cutre Eso sí Para pillar carbón y eso Nos vendrá de coña A ver No, no Eso es ¿Aquí qué hay? Nah No es muy grande Aunque, claro Conecta con esas cuevas de ahí Que puede ser la parte interesante realmente Va Pasando, eh Parecía... No sé Desde arriba parece como mucha profundidad Pero, claro Es que... Son 20 bloques Bueno, algo... Alguno más 25 quizás O algo así Vale, pero la mineshaft La que está al lado de los aldeanos La del stronghold de los aldeanos Bueno, el stronghold El carajo ese Donde viven Los desgraciados esos Pues parece bastante más interesante Y esto que es metal también Mira Aquí me lo voy a guardar yo Para venir a por metal A por carbón Y a pelar un poco esta zona A ver, sácate de aquí, tío Sácate de aquí negado Vale Vale, vale, vale Y tenemos estas escaleras ya para salir Vale Arriba, arriba No te caigas ahí Y ahí también tiene pinta interesante eso Que era un maja aquí A ver, vamos a hablar con él ¿Qué haces, tío? ¿Todo bien? ¿Qué tienes? Conchas de estas de Nautilus Que no sé para qué valen Semillas de sandía No tengo sandía Tío, ¿por qué no vienes por mi casa un poco? ¿Y esto qué es? Tinte morado Vaya mojón Bola de limo ¿Y esto? Podsol Ajá Ajá Sí, pero yo no sé qué es el podsol ¿Sabes? Bueno, venga Da igual Otra cosa que tenemos que hacer para otro episodio es Ir a tradear con los aldeanos Y secuestrar uno Si no puedo curar uno Tengo que secuestrar uno, gente Bueno, no, dos Y los ponemos a hacerse amigos Muy, muy amigos Muy amigos en plan En plan besitos Y luego ya, si tal Pues que tengan bebés y tal Y podemos devolver a la libertad a los otros Me refiero Ponemos a un par de ellos a hacer bebés Y cuando tengamos muchos Pues les devolvemos la libertad ¿No? En plan Los secuestramos solo por una temporada No es cadena perpetua Es, yo que sé Una pena de unos días Hasta que haga mucho la mol Y ya está Vale, me voy a ir dirección La torre de los aldeanos Pero primero os voy a enseñar Como queda al lado Os voy a enseñar el portal que decía antes Aquel que reconstruimos Que por cierto me llevé un bloque Que se llamaba obsidiana llorosa Que cerré el portal con ese bloque Y no conseguí encenderlo Pero cuando lo quité Y puse uno de obsidiana normal Se encendió No sé que es la obsidiana llorosa Para qué vale Ni de qué va ese rollo Pero sé que existe Y que tengo uno Y que es bonito Porque es así como azul No sé, es un azul muy guapo la verdad Se está haciendo de noche Pero bueno, nos da igual Porque estamos todos locos Somos los psicópatas mayores del rey No tenemos más metal por allí Tengo tres stacks de metal Siempre veo el metal Y yo creo que Lo veo así como con ambición Pero Hay que conseguir diamantes Y quiero tener una armadura de diamantes Ahí está el omni O sea que estamos bien Es en esta dirección Creo recordar ¿Qué le ha pasado? Ah, se ha pinchado con el cactus El pobre tontón Eres un animal del desierto Vives aquí Y no conoces los peligros del desierto Madre mía Eres más negado que negado Venga, vamos para allá No sé si dormir en el pueblo Para ir cerca del stronghold El stronghold De la fortaleza esta Bueno, del rollo Donde viven los desgraciados estos Ir de día No sé si sería buena idea Vale Dios mío Lo de los ríos estos Me desespera Vamos por allí Que no me apetece pasar por ahí Un creeper Un esqueleto Se empieza a liar parda Y ya hay estos pavos del desierto Y tal Lo que pasa es que no me puedo acercar Al pueblo Y que me sigan estos fulanos Porque si no Los van a matar a todos Y la vamos a montar Mira, allí se ve ya el rollo Hola ¿Qué tal? Mierdas secas Estoy harto de vosotros Y del nether Seguro que vosotros nacisteis allí Venís a molestar a nuestro mundo Desgraciados A ver Ojo, tío No voy a poder esquivar el mar De ninguna manera Bueno, el riachuelo este Ay, Dios mío Qué pesadez Venga, vamos Tira para allí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vaya iluminación que tienen Chaval Parece esto Oh, tío Uno pequeño Me ha visto ya Mira, sí, sí Me ha visto Ahí viene Ven, pequeño Ven, pequeño desgraciado No me ha visto ¿What? ¿A dónde ha ido la araña esta? Muérete ya, pesada ¿Dónde está el pequeño? Que el pequeño es traicionero, eh Se va a ir a nadar el muy tontón Se va a convertir en un mini-drawnet Por tonto lava Tenemos allí Aquí está el pueblo Duermo Paso de dormir Y paso de todo Eh, mira que el tomo elón Con un casco de oro Eh, ¿qué pasa, tío? Super Saiyajin Dame tu casco Dame tu casco Que prefiero ir molón A más protegido Toma, te la llevas Te la llevas Te la llevas El creeper sigue por ahí Me lo ha dado Yo, ¿por qué son tan cutres ahora? Ya no me puedo transformar Tengo que dejar salir mi ira Para transformarme Mirad Ahí se ve ya El portal que hice ahí El mojón ese Que lo voy a romper ya Oh, no puedo romperlo Porque no tengo el pico de Ah, igual lo puedo apagar ¿Cómo se apaga un portal de estos? Eh, tú con una pala Dámela Así no la crafteo yo Que hay que ahorrar Dame la pala o te reviento Cutre Cutre Esto, ¿cómo lo apago yo? ¿Alguna manera de apagar esta mierda? Le doy con el mechero otra vez Madre mía, que de zombies hay Y si le planto un bloque ahí en medio ¿Se apaga? No me deja A ver Y si le doy con el mechero otra vez ¿Cómo se apaga esto sin...? Me cago en tu padre Trolaco, cambia la espada Que no me pegues, chaval ¿Cómo te atreves? Le ha dado tres, eh El tontón A ver Cómete una patata asada, tío Sabemos que fritas están más ricas Pero hay que cuidarse la dieta No, no Te metas ahí No queremos ir He dicho que no vuelvo Y no vuelvo Le voy a dar con el mechero A ver si se apaga Qué mal Pues no sé No se apaga Que le den, gente Es lo que hay No se apaga y ya está Vale, vamos a tirar hacia allá Y vamos a ver si estos señores duermen O están despiertos a estas horas Si están dormidos Les quemamos el chiringo Así mientras duerman En plan psicópata total Porque estoy enfadado con Minecraft Y ellos son los malos de Minecraft Así que alguien tiene que pagar Mi frustración y mi enfado Y no lo voy a hacer yo ¿Viven con zombies? ¿Los tienen amaestrados? Buesta peña es increíble, chaval ¿Y yo por qué los mato En vez de hacerme su amigo? Mira tú Que tienen un montón de zombies ahí metidos Si los han comido por mi culpa Uf, sorry, maldeanos ¿Dónde? ¿Cómo mierda se sube a este sitio? Esos son sus ruidos Pero que convivís con estos ¿O cómo es? Mira, no te revientes Me he reventado igualmente A ver Esos que hacen Juanjón Son ellos, ¿no? Quieto, 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 hombre No seas malaje Vale Me cago en vuestro padre Quieto ahí, tío Vale Muerte ya, muerte ya ¿Qué hay ahí arriba? Enredaderas Que te mueras, te digo Pesado Otro más Venga Me cago en tu padre A ver Toma, 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 toma Ahí estás tú muerto A ver tú ¿Quieres que te dé un filetazo a la cabeza? Toma ¿Qué haces? ¿Pero cómo haces eso? Vale, vale Se ha enfadado, ¿eh? A comer otra patata Venga Ah, no, no, no Míralos ahí Pero esta gente, tío Que vive ahí con los zombies ¿No nos habrán creado ellos Y son fieles a ellos? No sé Pero es muy sospechoso todo ¿Qué haces, tío? ¿No me disparas o qué? Bueno Pues yo que sé Debes estar tan asustado por los zombies A ver, ¿dónde está la La mineshaft? Aquí Aquí está Bueno, es una Es una ravine Pero Abajo Hay como una mineshaft A ver Ahí, ahí, ahí Eso tiene que ser la mineshaft Y yo como bajo hasta ahí Si me No te tires desde ahí ¡Eh! Hay un fulano ahí ¡Sí, sí, sí, sí! Que está ahí el pavo, tío Mira, está como sacando la ballesta Y metiéndola todo el rato No sabe qué hacer el pobre tontón Y yo como diablos bajo hasta ahí Sin ¿Qué pasa tú? Fittipaldi ¿Yo cómo llego allá abajo? A ver Si esto está aquí Y yo empiezo a Lo primero me gustaría llevarme tierra Bueno, da igual Que sea tierra Que sea Mira aquel allí ¿Qué tal? Tío Ahí con los zombies, ¿eh? Haciendo relaciones Entre especies, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Tener una novia zombie o qué? ¿Y tener medio zombies Medio Medio Maldeanos Malde humanos Bueno, vosotros tampoco sois humanos O sea que Sois una cosa rara Aquí el único humano es negado Negado cuadrado A ver Voy a intentar ir por el otro lado, ¿vale? Porque De aquí está un poco Complicated ¿Quién me está apuntando? No sé qué diablos está pasando Quizás sí que debería Ah, ¿qué pasa tío? ¿Todo bien? Tú y tu amigo allí, ¿no? Estás un poco despistado, ¿no? Champion Eh, ¿qué te pasa a ti? ¿Te has ido para abajo? Uy, la has montado, eh, amigo Yo que quería ser vuestro amigo A ver, déjame ir para allá ¿Cómo os diablos? Es que estáis aquí en... No sé, tío ¿A quién se le ocurre poner la base en este sitio? A ver Voy a intentar ir por el otro lado Voy a hacer un agujero Ni que sea por allí Y llego a la... A la ravine esta Sí, a la ravine Pero luego quiero ir a la mineshaft A mí lo que es la ravine en sí Me la... Me la... Me la bufa Ahí hay como una entrada Tiene que haber una manera de llegar A la... A la... A la mineshaft ¿Por aquí puede ser? Vamos, vamos a explorar por aquí ¿Dónde tengo las antorchas aquí? ¿Me va a llover una torta? ¿No? ¿Sabes venir o qué? Eres un poco tonto A ver Sí, sí, sí Y aún por encima estás mal de la garganta ¡Oh! Esta no es A ver, pon eso ahí Y ya está, anda Si al final acabo antes haciendo agujero Y a... A tomar por el shopa Ven aquí ¿Qué haces? Tío, tú Yo, lo tuyo A ti te voy a matar por piedad, eh Porque siendo así Vivir te va a costar mucho A ver, déjame venir por aquí ¿Eso es qué? Están a su... Me cago en su padre ¿Qué me han hecho? Me han envenenado ¿Has sido tú? Desgraciado Muérete, anda, muérete A ver Por aquí es... Ojo, tío Es que esto es chunguísimo ¿Cómo me meto yo ahí abajo? A ver Vamos a hacer una cosa Mira A lo bestia Pala Y para abajo Bueno Más bien Pico ahora Tengo que llegar Digo yo, ¿no? Si está ahí Luego subir Va a ser un carajal Interesante Y como haya lava Por el medio Vas a ver que risas Pero no creo que haya lava Digo yo Esperemos que no Porque si no va a ser otro fail Vamos Vamos Bueno, siempre puedo tirarle El cubo en un segundo Esto no es como el nether Oye, oye A ver O es una cosa o es otra Venga Llegamos o qué, tío Ojo, qué pesadez Vale No sé si Lo que voy a hacer Creo A ver ¿Esto qué es? Vale Vamos a tirar Oh, tío Qué pesadilla Vale, dale ahí Dale ahí Vale Eso que ya Sí Eso ya está bien Voy a tirar hacia allá Ay, madre mía Qué pesadilla esto, eh Esta cosa asquerosa de grava Lo habéis visto, ¿no? Durante un segundo Ahí detrás hay lava ¿Será la cascada? Que queda justo ahí Uf, qué montada Vale, vamos a hacer así entonces Me estoy empezando a cagar, eh Vamos a hacer así Y a subir de dos en dos Oh, tío Se oye agua Y lava Oigo lava Y agua Tío, tengo que estar llegando Si no debería haberme hecho una escalera de madera O algo así Tan, 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 tan Hola ¿Llegamos o no llegamos? Eh, estoy en bedrock ya, tú Creo que me he pasado un poco Uf, escucho lava por todos los lados ¿Y ahora qué hago yo de mi vida? A ver Jesus ¿Pero qué es ese ruido? Tan fantasmagórico Vale No, tío Paramos con la No, no me gustas Márchate Márchate Vale, voy a tirar para aquí un poco, eh Es que no sé si será cascada Agua ¿Pero ese ruido qué es? Ese ruido es Es que se está fundiendo la lava ahí A ver, tío Por favor Pórtate bien Buah, me va a salir un lavazo en toda la Ay, 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 ay ¿Vienes? Oh, que viene, que viene Pero tío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí todo el rato? Por bajar a Logañán, claro Y oye, para allá tiene que haber ¿Dónde está la maldita Rabin? Metal Bueno Por lo menos eres más guay que el Nether Me das metal Vale Pilla por ahí Guay Ya estamos Entonces Pon una antorcha aquí Y vamos a intentar ir para acá, eh Además, mira Esto es buena idea Porque si me queda Si la lava viene aquí Va a parar aquí Entonces hacer esta altura Es buena idea Oye, parece que estemos safe ahora, ¿no? Hemos pasado lo malo, yo creo Es que había una catarata de lava Oh, tío Qué pesadilla Sí, sí, sí Está justo ahí, chaval Vale, vale No le des por a ese lado Pon la tierra ahí mismo Vale, a la shit Entonces Por aquí no habrá problema, ¿no? Ir a la Para, para un poco Con esta guarrería De Vale Cuidado que está ahí, eh Voy a cerrar eso No vaya a ser que Yo que sé Venga una ola Y no sepulte Vale Vamos aquí Mal rollo No, no Ahí Vale Un poco más arriba, ¿vale? Qué desastre esto A ver Subo una ¿No? ¿En qué altura estoy? En siete estoy Oye, ni que sea la risa Se va a pillar diamantes Por aquí, eh A ver ¿Eso es un maja? Aquí Tío Me seguís, eh Ostras Que me Tío Tío ¿Por qué? ¿Yo qué hago ahora de mi vida? Ahí ya estamos, eh ¿Por qué siempre esta misma situación? Voy a hacer una escalera Es que me estoy quedando sin 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 pico Soy un maldito genio, eh Me traigo un pico Ah, yo en mi ¿Dónde estás, tío? Tú tienes que estar en algún sitio Donde no haya lava ¿No? Digo yo Aquí tenemos redstone Buah, tío Se me va a romper la pala He traído madera No he traído nada Soy Soy un ser Pero lamentable, eh ¿Cómo se me ocurre venir aquí? Bueno, se me ocurre porque este no era el plan Bueno, ahí está safe De hecho, no oigo lava ¿Dónde? Sí, sí que oigo lava Sí ¿What? ¿What? ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? A ver, por favor ¿Dónde está el maja? Ahí tenemos redstone ¡Oh, tío! ¿Por qué? ¿Ya está? Oigo lava por todos los lados Por todos los malditos lados Estoy demasiado abajo, gente ¡Ostras! ¡Qué susto, chaval! Vale No sé Esto ha sido otro fail más Así que Yo me voy a volver Y bajamos No sé Haciendo parkour de alguna manera Esto ha sido una chorrada No sé para qué he hecho esta mierda Para perder el tiempo Venga Vamos a hacer así Y subimos así Ya está Voy poniendo la piedra y tal Y yo qué sé Ya bajaremos por otro lado No tengo pico Tengo que talar un árbol Ni que sea para hacernos Un salagraba Si total es una asquerosidad Que no vale para nada No sé Bajaremos así Poniendo una escalera O alguna historia Venga Que le den al carbón Y que le den a todo ¿Cuánto estamos? Estamos muy arriba ya 43 La leche Si aún queda un millón Yala Ya estamos arriba Precioso Precioso Bueno, se ha hecho de día Mira Están estos papanatas ahí Sí, míralo ¡Hola! Tenía que haber traído un arco Y meterle una flecha En toda la oreja ¿Yo cómo hago, tío? Déjame ver una cosa Yo porque salgo en la En serio Justo me he metido ahí Maravilloso Es que me parece genial A ver Déjame mirar Voy a ir justo A rente Y ya está No tengo pico A ver Ay, Dios mío Vamos a romper algo Mira, le rompemos la fortaleza A esta gente Se la tiramos abajo Nos hacemos una mesa de crafteo Y nos hacemos ni que sea Palas de piedra Sorry Soy yo Por eso me odiáis, ¿no? Por eso me atacáis Porque vengo a desmontaros Vuestra mierda de casa Que tampoco tenéis un mojón, ¿eh? ¿Sabes? No vengáis a proteger nada Porque subí allí Me fui al cofre que tenéis arriba Y lo único que vale mangaros Es el estandarte Que queda tomolón El resto Sois unos prengaos A ver Déjame calcular esta mierda bien Hazte la mesa de crafteo Dame de estos Y ahora la mesa de crafteo Dame de estos Y ahora la mesa de crafteo Dame de estos Me he quedado en bucle A ver Me cago en tu padre Total para morirte tú solo Tontuno Dame tu ballesta Que así mato a tus amigos ¿Se puede ser más cruel Que matar a los amigos Con la ballesta de este? ¡Qué fiel era! Que no me la dio, tío Que la van siempre Y no me la dio Mira aquel allí A ver Vamos a hacernos unos palillos ¿Por qué tengo una mierda de estas? No sé A ver Palos Por favor Tronco Sí Palos 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 A ver Esta mugre Es que no puedo quitar el escudo Gente Sé que alguien me va a decir Que no se ve y tal Ya, ya lo sé Uno, dos, tres Ni que sea en este A ver Vamos a ver No, en dos Haz así Y así Así Y así Y así Y así Vamos para abajo Venga Madre mía Esto ya no es lo mismo Voy a tardar 100 años A ver Estoy yendo bien Por la parte de fuera Quiero ver la parte de fuera Ahí estamos Ahí está el barranco Ahí está la muerte ¿No? Vale Pero si hago así No, no Nunca piques encima del bloque gañán Así 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 Y ahora me suicido aquí Y hago lo mismo Imagínate que me cayera lava ahora encima Serían las risas Vale Estamos bajando bien Bajando, bajando, bajando Y ahora así 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 ¿En qué bloque estoy? 49 La otra vez había bajado un montón Con el pico Ya empezamos Bueno, da igual Con el otro pico Se va mucho más rápido Mucho más rápido Vale Y ahora picamos por aquí Eh 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 Bueno, 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 bueno Estamos bien Estamos bien Esto es bonito ya Esto ya es más bonito ya Vale, dale por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Perfecto Y me quiero hacer puente ¿Me tiro ya ahí abajo? Sí Claro que lo voy a hacer ¿Por qué? Porque estoy todo loco Bueno, espérate Quita esa guardería Hazte una escalera así Y ya está Y no tenemos que hacer el gañón ¿Ves? Mira qué inteligente Solo hay uno de metal aquí Se está haciendo de noche ya Oh, tío Venga, va Para abajo A la mierda Perfecto Mira, 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 mira Esto ya tiene pintaza A ver Vamos a empezar a explorar Uh GG Hola Vengo por primera vez A vuestra mineshaft ¿Me dejáis entrar? Voy a mirar esto Porque soy un Agarrao Y quiero todo el metal Del mundo Más que nada No sé pa' qué Pero Ah, sí Para las vías Me interesa hacerme Muchas vías Porque si quiero traer Aldeanos Como mi nether de mierda Es un nether de mierda Necesito traerme Secuestrar a los aldeanos No puedo curarlos Yo quería ser un Robin Hood Y curarlos y tal Y que se unieran a mí Fuéramos amigos Montáramos una orden La orden de los caballeros de negado Y que salváramos el mundo Destruyéramos todos los strongholds Estos de los maldeanos y tal Pero no El destino es Quiere que sea un villano Y yo qué sé Pues yo tengo que aceptarlo Ya me ha costado Me ha costado a mí Pero es lo que hay Hay que Hay que aceptar Como las cartas que te da el destino Se ha hecho de noche ya Otra vez Dura más la noche que el día en Minecraft Es una cosa Voy a llevarme esto Por hacerme unas cuantas antorchillas Y por la XP De risas Vale Y vamos a ir por aquí Ponte esto Aquí tiene que haber algo interesante ¿No? Hola Es mi primera vez Sed buenos conmigo Uuuu Vías Vale Pongo las antorchas Voy a intentar ponerlas de este lado Siempre a la izquierda Vale Hay mucha mierda de araña Tiene que haber un montón de araña a casa aquí ¿Qué pasa? Esto está mal hecho ¿Cómo pasaban los señores por aquí? ¿Así? Vale Uu 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 ¿Quién es? ¿Quién está fónico ahí? Digo yo No creo que sea tan pro la cosa Como para que si yo tiro todo esto Se venga todo abajo No creo Esto es Minecraft Y los bloques quedan volando O sea que Mira Ahí va ya Esto estoy por desmontarle esto al chiringuito Y quedármelo yo todo Aquí no hay nada más ya No Vale Pues pilla por ahí Y esto era Vale Yo vengo de aquí ¿no? Si Pongo aquí antorchas Porque así lo sé Tenemos carbón por todos los lados Bueno Y aquí tengo que ir ¿Eh? Porque estos raíles me interesa llevármelos Y me ahorraría el combustible El Perdón El hierro Uu De ahí fijo que me va a caer alguien Vale Voy a ir sacando esto ¿Esto cómo se saca? ¿Con el pico? Sí Se saca con el pico todo easy No puedo ya llevar lo que llevo encima Mierda Punta pala Luego ya tiraré más Porque si no Es una aliada O si no Si me encuentro un cofre Dejo cosas dentro Y ya está Uu Se quitan todo easy Pues esto Lo necesitamos Para hacernos una autopista Y tal Y para que Negado vaya En su vagoneta Como un señor Madre mía Que de carbón Les voy a desmontar el chiringo a esta gente Luego no me extraña que se enfaden conmigo Pero lo que nos interesa son baules Y así Si hay diamantes Uff Me harían feliz Hay un montonazo de carbón Muchísimo Creo que voy a aprovechar para romper este pico Y igual me he pasado haciendo picos Y así por lo menos tenemos algo de espacio Vamos a ir dándole a esto Nos lo llevamos Tengo que poner antorchas Lo que no entiendo Lo que no entiendo es por qué está tan Ahí tenemos metal Y ahí hay un camino Vale ¿Por qué está tan iluminado esto? Ah Hay una antorcha ahí Vale 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 Tienen sus propias antorchas Y aquí no hay nada Tío No sé por ser tan cutre Bueno pues este camino Más o menos Ya está Aunque por ahí Tenemos Lo que es la mina en sí Pero no la mineshaft Eso no lo queremos Yo vengo de allí ¿No? Sí Me he dejado una movida de estas Voy a tirar la diorita Y me llevo las vallas Ala ya está Vale Yo vengo de aquí No Sí Eh Ahí pudo ir Uuuu Sí señor Esto no viene A ver Llévatela 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 Me voy a llevar un montón De cosas de estas Mira ya tenemos un hueco más Hemos roto ese pico Vale ¿Y esto? Esto yo Yo no vine por aquí ¿Dónde estoy? Ah sí 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 Esta es la entrada No Sí 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 Aquí es donde vengo yo Esto guapo Me gustaría bajar A esa altura Y hacerme Un puente A ver Voy a hacer puente hacia allá Ni que sea con tierra Me da igual Para tener Lo que pasa es que no está A la altura buena Entonces tiene que haber Más abajo Pilla el carbonando Ah por aquí Claro Vale Vamos a ir por What Vale 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 Empieza a iluminar aquí Lo que sí Me está pareciendo rarísimo Que no haya Que no salgan zombies Eh Bueno zombies o enemigos De esqueletos O Vale Buah ¿Qué altura estoy? 27 Aún estoy bastante arriba A ver Vamos a llevarnos esto Perfecto Y este lo subo aquí Y esto debería cubrirlo Porque queda una movida aquí Y luego vienes andando Te caes Y tienes que huir Vale Y eso también Perfecto Y esto lo voy a romper Porque aquí me molesta un montón Venga Y esto Vale Tenemos madera si queremos Lo bueno de las movidas estas Es que tenemos toda la madera Que queramos 28 Aunque hay lava No voy a encontrar por aquí nada Eh Y yo decía que quería ¿Dónde está el? What? O yo estaba allí Ah aquí Aquí Ahí tenemos algo Vale Vale Eso debería tapearlo Porque me molesta ahí Lo voy a intentar tapar Bueno Ostras Esto se está moviendo No No Vale Una neintag No te quemes Vale ¿Visto qué? Semillas de sandía De esto no tenía Yo creo que sí Dame las esto Y un lingote de oro Te lo cambio por esta guarrada Huesos tengo millones ¿Qué más? Granito pa' ti Vale Yo quiero Quiero la vagoneta también Voy a intentar tapar eso De lava Si puedo Vale Ilumina un poco por aquí Ya que estamos Bien ¿Ahí que hay? No sé Pero está muy tranquila la cosa Eh Veo un montón de mierda de araña Pero nada de arañas Tío Vale ¿Por qué? A ver Desde el otro lado Por favor Quiero tapar eso What? No, 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 no Qué tonto soy A ver Bueno, claro Puedo hacer así Y ya está, mira Ya está Hemos hecho A ver Por favor Vale, tiene que acabarse ya, ¿no? Sí, perfecto Vale, pues esto ya lo hemos tapado Y me voy a ir llevando esto Ahora voy a comer Para recuperarme ¿Cuántas vías llevo? 44, son bastantes Está bien, estoy contento Y eso es por aquí, ¿no? Se está quemando toda la madera Vale, hemos provocado un pequeño incendio Esto también es madera muy by the face La verdad que, yo que sé Merece bastante la pena Aunque esto lo tenemos en todos los lados Pero bueno, ¿qué está pasando ahí? Dámela Vale ¿Se sigue quemando? No, ya acabó Vale, y esto aquí, voy a poner una antorcha Y aquí tenemos caminito Ah, pensaba que era un cofre ¿Qué pasa aquí? Vale Pensaba que era un cofre esto, pero no Y quiero unir Ese con este Para poder pasar al otro lado Y este Con este Pero yo como baje tan abajo Tiene que haber una altura intermedia Un piso que me salte Bueno, voy a intentar ir para allá Y unir a aquellos, ¿vale? Buah, aquí hay lava, ¿eh? Aquí hay lava Que ha caído ahí Una chispita Tío, tío ¿Por qué te quedas aquí todo el rato pillado? Con esta guarrería Vale, ya está Ya no te quedas pillado Me como un pa... Sí, 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 sí Ahí arriba hay lava, ¿eh? Vale Voy a tirar así un poquito por aquí Tenemos semillas de sandía No, por aquí no Por aquí Sube por aquí Y ahora por aquí Mira, tenemos esto Me lo voy a llevar también Llévatelo, 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 llévatelo Llévatelo, llévatelo, llévatelo Y me gustaría ir a la derecha ahora Hacia el otro lado Porque... Bueno, aquí tenemos también cosas interesantes No, 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 no Vale Píllalas Y... Muy buen sitio estos también para pillar Metal y eso Porque, claro Como se rompe, digamos, el terreno Es como si se... Vale No hacer eso Como se rompe el terreno Digamos que... Que encuentras mejor los minerales y tal ¿Y esto? Aquí te he hecho una mierda Límpiáselo un poco Esta gente no limpiaba, ¿eh? Eran unos desordenados ¿Vale? Y esto va allí Vale, vale Esto era lo que quería Entonces llegaré hasta allí, tío A ver, quítate un segundo Esta era la lava La catarata que me encontraba todo el rato antes, ¿no? ¿Y eso qué? ¿La grava no la puedo usar yo o qué? Pilla la grava toda Porque así usamos la grava de mierda Que no vale para nada A ver No puedo quitarme el escudo Porque no tengo sitio No llego No llego Vale Y si hago así Uf Lo odio Odio con toda mi alma hacer esto, ¿eh? Ah, muy bien, claro Esto tiene peso Pues esto es un mojón Mira lo que voy a hacer contigo A la catarata todo Pírate Vale Le daré con granito Que casi no tengo Uf A ver El escudo no me lo quito Porque me vale de guía, ¿eh? Porque sé que estoy apretando el shift Aunque no se ve un carajo Pero bueno Voy a usar la irlandesita Porque nunca le doy uso yo A ver Y esto Ponla ahí por tu padre Bien, tío Bien, negado Bien Eres un crack A ver Podemos ir al otro lado ahora Desde aquí Pero esto lo voy a hacer mejor Para no pegarme la tunda Vale, ya estamos Y eso más así Perfecto Total, landesita esta Me da un poco igual Ya estamos en una altura 30 Y tenemos oro ahí abajo Muchísimo metal Carbón Y abajo quizás encontremos diamantes, ¿eh? Vale Voy a ir dándole a esto Así Perfecto Y vamos a ir iluminando ¿Vale? Vamos a ir iluminando por aquí ¿Y esto qué es? No hay nada aquí, ¿o qué, tío? Me da un poco de miedo mirar hacia arriba Ok Gracias por el ruido misterioso ¿No hay más cofres? Dos al lado, ¿no? No hay más malditos cofres Uff ¡Guau! Es enorme, tío Es enorme Vamos a ir por este lado Entonces mejor Es que es súper grande Mira, vamos a ir hacia el otro lado Aquí A ver ¿Y aquí qué hay? No, no Es muy, 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 muy grande A ver 29 Aún estamos bastante arriba ¿Y por aquí qué hay? Se ve luz Vale Tranqui, tranqui, tranqui Aquí paso por la lava, ¿no? A ver, esto Ahí Sí Aquí es donde desemboca la lava aquella, creo Bueno, no estoy seguro Pero no parece que lo que es la mineshaft siga por aquí Me voy a llevar más cosas de estas Más raíles Vale Y va aquí Uff Esa es la catarata de lava, ¿no? Para el otro lado tiene que haber ¡Y! Tenemos un... Mira, detrás de la catarata Todo escondido Hay rollo Indiana Jones, chaval Y me gustaría llevarme la vagoneta Porque así me ahorro hacerla Y teníamos ahí el cofre escondido Vamos a ver qué tiene ¿Quién rosma ahí? Tenemos metal Cinco Más raíles Pan Vale El pan me lo comeré ya Y una manzana dorada Antorchas Voy a dejar esta losa de madera Dos de grava ¿Y qué más dejo? El resto lo quiero todo Voy a dejar la andesita Y me llevo la manzana Aunque los panes debería comérmelos ya Los voy a poner por esto Y así en cuanto me los coma Ya tenemos sitio Mira tú ¿Dónde estáis? Ah, y he dicho que quería llevarme esto, eh Pero voy un poco a reventar ya Sácate de ahí ¡Fuera! ¡Fuera! Entonces tengo que sacar el... ¿What? Ah, claro, ha salido todo lo de dentro Ha sido como exprimir un grano Dejo las flechas y al carajo Solo que todo quiero... He cogido la... Sí He cogido la vagoneta, ¿no? Sí, aquí está, vagoneta Vale, vamos un momento a ver el otro lado A ver qué hay Continúa mucho esto Es que otro más Es enorme Me he quedado Me he quedado atrapado ahí ¿Qué pasa, tío? Por fin ¿Tú qué eras, el dueño? Quedaste del otro lado Me vienes a atacar A un por encima que te hago... Sí, sí, aquí hay salseo, eh A un por encima Allí hay otro creeper A un por encima que os abro Desgraciados Vale Semillas de calabaza ¿Vas a venir a pegarme? Vale La manzana Semillas de sandía Marraíles Y... Estos son de los detectores Estos están bastante guay también ¿Esto qué era? Calabaza Calabaza tengo ya Eso se puede quedar ahí Pues lo voy a sustituir por... Los huesos Vale Y aquí que se cuece ¡Hombre! ¡Señor! ¿Qué está usted aquí? ¿A la fresca? Ahí mojándote un poquito, ¿no? Bañándote ¡Buah! Que sigue por allí, tú Bueno, ya hemos visto suficiente Yo creo que... ¡Eh! Una patata me dio Bueno, quédatela ¿Para qué quiero yo una patata? ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Me gustaría hacerme una escalera Aún así Quiero ver la parte de abajo Pero yo qué sé Por hoy Estoy contento Algo que vaya para arriba Mira esto Esto va para arriba No, esto... Esto va para... Esto no va a ir para arriba Ni leches Bueno, sí Puedo ir por aquí pegadito Verás tú Qué broma esta Va a ser divertido esto No, no hagas el gañan... ¡Eh! Está ahí ya No hagas el gañan por aquí A ver Vamos a hacer una cosa Voy a empezar a saltar desde aquí Vamos a saltar desde aquí Me voy a comer los... El pan ¿Me da dos? Sí, el pan está bastante guay Ahí, ahí Justo al lado de la catarata Ahí, 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 ahí Bueno, no hace falta que clique todo el rato A ver Y ahora hacemos así ¡Ah, es tierra ya! Tengo que estar arriba ya Bueno Pues ya estamos Se ha fundido todo ¿Dónde estoy, chaval? No sé dónde estoy Pero había una salida secreta aquí, gente Detrás de la fortaleza de estos señores A ver ¿Por qué voy con la pala y no con la espada? Bueno, porque... Porque ya estoy todo, todo, todo confiado ¡Hola, señores! ¿Qué tal todo? Tienes una vallesta encantada, ¿eh? ¿Eres el jefe tú o qué? El último te lo doy yo, ¿vale? El último te lo doy yo porque te lo mereces Pues era allí He salido por allí Por ese trozo de agua Bueno, perfecto Vale, pues tiro para casa, gente Esto ya me ha valido Me ha gustado Hemos encontrado semillas Hemos encontrado otra name tag Y he visto mi primera mineshaft Que me apetecía ya ver un poquito cómo era No hemos encontrado diamantes Pero bueno Bueno, algo es algo Madre mía, no se puede negar Que es imponente mi castillo, ¿eh? ¡Dios! Todos quieren vivir ahí Vale, pues nos vamos a echar un sueñecito Que ya nos lo merecemos Ahí ¿No puedes? ¿Cómo que hay monstruos cerca? Si estoy súper arriba, desgraciado Después de un día de trabajo Y me hacéis este tonto lava Como me rompas mi castillo Extermino a toda tu especie, chaval Tengo que poner luz aquí, ¿eh? Vamos a poner luz de paso ¿Hola? No se puede poner ahí encima ¿No? Bueno Si no quieres Yo no te voy a obligar ¿Soy yo o esto ha quedado totalmente antisimétrico? Porque aquí hay una y ahí no hay otra Bueno, un desastre Vale, venga No molestes ahora, Adomi Perfecto Después de un día de aventuras Nos acostamos Para levantarnos Y ver un día más salir el sol Pues nada, gente Con el albor Con el alba de fondo Lo dejamos Ha sido bastante productivo Bastante entretenido Sin muchos sobresaltos Y por lo menos tengo la sensación De que he avanzado en algo Pero bueno Lo dejamos ya mismo Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós